10 de junio de 2024 y te propongo que repasemos los números del día. 6. Los candidatos habilitados para participar de las elecciones presidenciales en Irán que se van a disputar el próximo 28 de junio. Claro, recordemos Ibrahim Raisi que iba en un helicóptero junto al ministro de Relaciones Exteriores y a otros altos funcionarios iraníes. El helicóptero cae, mueren todos los integrantes, se ve de esta manera el régimen obligado a ir a elecciones y buscar un nuevo presidente. Como te contamos cuando hablamos de la muerte de Raisi, el poder real en Irán no lo tiene el presidente, lo tiene el líder supremo. Es una teocracia conducida por Ali Hamenei desde 1989, ya más de 45 años que está controlando prácticamente la totalidad del poder. Pero el presidente tiene algunas funciones más operativas, más en el día a día. Y claro, como se trata de una teocracia, es el primer ministro, mejor dicho, es el líder supremo quien decide quién puede ser candidato a presidente y quién no. Y no se habilita realmente nadie que pueda ser opositor o crítico del régimen. Sí, a veces, se habilitan algunos más conservadores y otros más moderados y eventualmente reformistas. No es el caso de estas elecciones donde el régimen amenazó con no habilitar a un solo reformista. Termina de estos seis candidatos permitiendo que uno solo sea del ala reformista, uno no demasiado conocido, con la expectativa de que pierda y de que la elección la gane este hombre, que es Mohamed Khalif, que es el presidente del Parlamento de Irán, todo apunta a que va a ser electo presidente de la República Islámica de Irán, si no hay sorpresas en los comicios del 28 de junio. Segundo número del día, 7,3% la caída en las ventas minoristas reportadas en la Argentina durante el mes de abril. Estamos hablando de caída interanual. Acumulando, acumulando los primeros cuatro meses de 2024, 16,2% de justamente de ventas. Perdón, es en mayo las caídas, corrijo. 7,3% la caída en mayo y el acumulado de los primeros cinco meses es de 16,2%. Datos que hablan de una recesión muy profunda como la que se está recetando en la Argentina, donde obviamente hay una política monetaria muy estricta que está llevando adelante el gobierno de Javier Milay para combatir una inflación que, como sabemos, estaba yendo al ritmo de una hiperinflación y eso genera esta caída de la actividad. ¿En qué se apoya el gobierno para proyectar optimismo? En que, si bien en la comparación con mayo de 2023 la caída fue del 7%, si comparamos mayo de 2024 con abril, es decir, con el mes pasado, hubo un repunte de 6%, que ya se había registrado en abril, es decir, en abril también había habido una caída muy importante en la comparación interanual, pero una recuperación respecto de marzo. ¿Qué es lo que sostiene el gobierno? Que en marzo, donde se produjo la caída más estrepitosa, fue el peor, el piso de esta crisis y que desde entonces los datos empiezan a ser cada vez más positivos. Claro, cualquier persona está hoy y dice, yo hoy puedo comprar menos de lo que compraba el año pasado. Pero, ojo, porque quizás si de a poquito podés comprar más que el mes anterior, si esto se va encadenando y continúa la senda alcista, en algún momento podría hablarse ya de, bueno, un crecimiento real de vuelta de las ventas. Por ahora, esto tendrá que confirmarse y corroborarse con un crecimiento acumulado mes a mes. Esa es la apuesta del gobierno, veremos si resulta o no. Ya, estos son los dos números del día, pasamos ahora a las caras de este lunes. La primera es la de Michael Mosley, pero este no es Michael Mosley. Me parece que tuvimos aquí una pequeña confusión. A ver, ¿me muestran la otra cara? Claro, están invertidas las caras. Entonces, esta es la cara de Michael Mosley. Olvídense de lo que están viendo acá escrito. Esta es la cara de Michael Mosley. Y es un presentador de televisión británico, que es médico, muy conocido era realmente en el Reino Unido, que había desaparecido el miércoles en una isla griega, la isla griega de Simi. Bueno, la noticia es que fue encontrado sin vida al pie de un acantilado, con indicios bastante claros de que sufrió un accidente, de que se tropezó haciendo una excursión y que terminó perdiendo la vida. Esto es lo que se ha confirmado en estas horas, que efectivamente no hubo ninguna participación de un tercero y que fue un accidente que termina teniendo un resultado fatal. 67 años tenía Mosley, además era colaborador en el Daily Mail, escribiendo. Y de vuelta, uno de los, sobre todo en el rumbo de la medicina, de las personas que participaban en los medios de comunicación Reino Unido, más influyentes que había en el país. Bueno, de vuelta, fue encontrado sin vida en la isla griega de Simi. Ahora sí, vamos a ver quién es Dani Danone, que es la segunda cara del día y es el candidato del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para ocupar un cargo crítico hoy para Israel, un cargo que te diría que es casi, casi de guerra, que es ser embajador ante las Naciones Unidas, que como nunca antes están en una hostilidad hacia Israel, pocas veces vista, y va a estar reemplazando a el representante Ergan, el embajador Ergan, que era quien venía ocupando este rol y quien lo ocupó en los ocho meses transcurridos desde el 7 de octubre hasta aquí, enfrentándose con Antonio Guterres, el secretario general, con muchos de los otros países que también forman parte de la Asamblea y también del Consejo de Seguridad, obviamente con las posiciones que sabemos tan críticas de la ONU hacia Israel. Interesante la decisión acá en este punto de Netanyahu, que elige a alguien con bastante experiencia, que es hoy diputado por su partido, el Likud, y que fue viceministro de Defensa. Ya te digo, la sensación es que lo que están percibiendo es que tiene que ser alguien con experiencia casi militar, porque ir hoy a representar a Israel en las Naciones Unidas, con el nivel de animosidad que hay en estos foros contra Israel, requiere evidentemente algún tipo de formación en defensa.